Poemas sin tiempo Millones de hombres Un panal de hombres que no saben siquiera De dónde viene el semen de sus vidas Intensamente amargas Esta es mi patria Un río de dolor que va en camisa Y un puño de ladrones asaltando En pleno día la sangre de los pobres Cada gerente de las compañías Es un pirata a sueldo Cada ministerio del gobierno democrático Un demagogo que hace discursos Y que el pueblo apenas los entiende Ayer oí decir a uno de esos técnicos Expertos en cuestiones económicas Que todo marcha bien Que las divisas en oro de la patria Iluminan las noches de Washington Que nuestro crédito es maravilloso Que la balanza comercial es favorable Que el precio del café se mantendrá Como un águila ascendiendo Y que somos un pueblo feliz Que vive y canta Así marcha y camina la mentira entre nosotros Así las actitudes de los irresponsables Y así el mundo ficticio Donde cantan como canarios físicos Tres o cuatro poetas Empleados del gobierno Digan Digan Griten poetas del alpiste Digan la verdad que nos asedia Digan que somos un pueblo desnutrido Que la leche y la carne se la reparten entre ustedes Después que se han hartado los dirigentes de la cosa pública Digan que el rábano no llega hasta las mesas pobres Que diariamente mueren cientos sin asistencia médica Y que hay mujeres que dejan la uva de su vientre A plena flor de calle Digan que somos lo que somos Un pueblo doloroso Un pueblo analfabeto Desnutrido y sin embargo fuerte Porque otro pueblo ya se habría muerto Digan que somos, eso sí Un pueblo excepcional Que ama la libertad Muy a pesar del hambre en que agoniza Yo grito, afirmo y aseguro En todas partes donde vivo El cerro En todas partes donde canto El hambre El hambre y el dolor junto a los hombres La miseria golpeándoles la vida Hasta quebrar el barro más cocido del alma Y a esto amigo se le llama patria Y se le canta un himno Y hablamos de ella como cosa suave Como dulce tierra A la que hay que entregar el corazón hasta la muerte Mientras tanto Al occidente de la casa que ocupo Hay una imagen encaramada en el mundo Mayor razón para que viera claro Y allá junto a sus pies de frío mármol Una colonia alegre se va en las tardes Cantando a los cinemas Bajo la sombra del salvador del mundo Se mira el rostro de los explotadores Sus grandes residencias con sus ventanas que cantan La noche iluminada para besar en Cadillac A una muchacha rubia Allá en el rostro de la patria Un gran dolor nocturno Allá y yo con ellos Están los explotados Los que nada tenemos Como no sea un grito universal Y alto para espantar la noche Allá las mesas de pino Las paredes húmedas Las pestañas de las tristes candelas La orilla de un marco de retrato apoliado Los porrones donde el agua canta La cómoda donde se guardan las boletas de empeño Las desesperadas camisas El escaso pan junto a los lunes huérfanos de horizontes El correr de los amargos días Las casas donde el desahucio llega Y los muebles se quedan en la calle Mientras los niños y las mujeres lloran Allá en todo esto Junto a todo esto Como braza mi corazón denuncia Al apretado mundo La desolada habitación del hombre Que sostiene el humo de las fábricas Esta es la realidad Esta es mi patria Catorce explotadores Y millones que mueren sin sangre en las entrañas Esta es la realidad Yo no callo Aunque me cueste el alma